Buenas tardes. Este miércoles los cancilleres de los países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, se reúnen en la capital de Argentina para abordar los desafíos actuales de la región. La delegación cubana está encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien señaló que la cita de hoy es una oportunidad para debatir temas de interés regional y continuar fortaleciendo a la CELAC como mecanismo de concertación política e integración. Entre los temas a tratar en la vigésimo tercera reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC se encuentran la recuperación económica pospandemia, la agenda contra la corrupción y los diálogos con socios extrarregionales. También debatirán sobre estrategia sanitaria, seguridad alimentaria, integración de infraestructura, cooperación ambiental y la mejora de la situación y condiciones de las mujeres en los estados miembros. La cita tendrá lugar en el Palacio de San Martín como parte del calendario de actividades programado y coordinado por esa nación, la cual ejerce, recordemos, la presidencia pro-témpore de CELAC. Por otra parte, mañana tendrá lugar en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires, un encuentro entre los cancilleres de los países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y los integrantes de la Unión Europea con el propósito de fortalecer el intercambio entre ambos bloques. Vamos a continuar en Bolivia, donde el dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Indígenas originarios de Santa Cruz, Edwin Arce, aseguró que esa organización social ampliará el cerco departamental en protesta por el paro opositor del Comité Cívico. El paro, recordemos, fue impuesto a la gobernación de Santa Cruz por el Comité Interinstitucional que encabezan el gobernador Fernando Camacho, Rómulo Calvo como juez miembro del Comité Interinstitucional y también el rector de la Universidad Autónoma, Vicente Cuellar. Está vigente desde el sábado último, ya lo decíamos, con una pérdida diaria de 36 millones de dólares para ese país, según las autoridades. Si este cabildo intenta extenderse, porque a título de paro, ellos empiezan a hacer bloqueos, ¿no? Entonces, el sector campesino en Santa Cruz va a tomar medidas y acciones. Nosotros, como CSU-CB, vamos a tomar decisiones a partir del diálogo que se dé con nuestro gobierno. No han sido convocados ya para eso. Bolivia, en este momento, a pesar de la crisis bélica entre Ucrania y Rusia, y a pesar de todo el contexto de crisis económica que ha marcado todo ese tema, Bolivia está repuntando en su economía. Evidentemente no es suficiente, ¿no? Entonces, en todo ese contexto no podemos nosotros permitir este tipo de acciones, básicamente de desestabilización, ¿no? Desde el Vaticano, hoy trasciende que el Papa Francisco pidió a la Virgen Aparecida que proteja y cuide al pueblo brasileño y lo libre del odio, la intolerancia y la violencia en medio de la segunda vuelta de elección el 30 de octubre, el domingo que viene. De acuerdo con el portal G1, el pedido se realizó durante el saludo a peregrinos en la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Según el sitio, el Santo Padre no habló directamente sobre la justa comercial en el gigante suramericano. Recientemente, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil advirtió sobre el aumento de la intolerancia luego que bolsonaristas, o sea, partidarios y el mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro interrumpieran las misas con el argumento de que los religiosos supuestamente están pidiendo votos o defienden temas que consideran alineados a la izquierda. Brasil registró en los dos meses previos a la primera vuelta de votación, el 2 de octubre, entre dos casos diarios de violencia política, según reveló recientemente un informe de las organizaciones no gubernamentales Tierra de Derechos y Justicia Global. La segunda edición de esa investigación aseguró que del 1 de agosto al 2 de octubre hubo en total 121 casos entre homicidios, embestidas, intimidaciones o acometidas físicas o verbales. Y un poco más allá al este, Europa del este, el presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy que Estados Unidos utiliza a Ucrania como ariete contra su país al hablar en la 51 reunión de los jefes de seguridad de la comunidad de Estado independiente, CEI, por sus siglas. Putin centró su atención en el hecho de que se fomentan conflictos armados cerca de la frontera de los miembros de la CEI, según el canal de televisión Rosilla 24. El mandatario ruso aseveró que Ucrania ha sido convertida en un polígono para experimentos militares y biológicos. Mientras tanto, en Ucrania, las alertas aéreas se activaron este miércoles en 12 regiones de la parte central sur y oriental de ese país. El ministro ucraniano de defensa, Alexei Resnikov, afirmó en una entrevista publicada a la víspera que su país es un polígono para testear o probar diferentes tipos de armamentos y equipos que llegan desde Occidente. El titular de defensa ucraniano destacó que Kiev sigue aspirando a recibir tanques o cazas modernos, pese a que hasta ahora los países de la OTAN se han negado a proporcionar ese tipo de equipamiento. En ese sentido, el alto militar expresó su confianza en que Ucrania recibirá carros de combate Leopard y vehículos de combate de infantería, murder, alemanes, así como otros tipos de blindados una vez que Washington entregue los primeros tanques Abrams. Y de última hora, lo destacamos en titulares. Conocimos que en Irán, un atentado terrorista en el sagrado mausoleo Chak Cherak, en la ciudad de Shiraz, ha dejado hasta el momento nueve muertos y diez heridos. Según informó la televisora internacional iraní, Pan TV, el ataque terrorista fue perpetrado por tres hombres armados. Dos de los terroristas fueron capturados por las fuerzas de seguridad, mientras las operaciones policiales están en marcha para arrestar al tercero. En las próximas emisiones usted podrá conocer los detalles. La agencia local de noticias FARC ha reportado que los terroristas arrestados comenzaron a disparar contra la gente con rifle Kalashnikov. De acuerdo con los informes, servicios de rescate y ambulancia han acudido de inmediato al escenario del atentado para atender a las víctimas. Así me despido. Continúen con otras informaciones.